Una de las inquietudes de los obispos de la Iglesia Católica es la decisión del presidente Ortega de no dejar ingresar a Nicaragua al grupo de trabajo de la OEA, creado para ayudar al proceso de pacificación y democratización del país. Bueno, cada gobierno es autónomo de tomar sus decisiones y entiendo que los organismos internacionales también tienen su propia constitución y sus propios mandatos y mecanismos que permiten acercamientos, diálogos y conversaciones para llevar a buen fin las cuestiones. El clérigo también ha reaccionado al recorte presupuestario que se aprobó hace unos días en el Parlamento y que los despoja de 8.87 millones de córdobas que el Estado desembolsaría para labores sociales de la Iglesia en 94 parroquias y santuarios católicos. Ya el Cardenal Brenes dijo que Dios proveerá y Dios provee siempre. Los obispos han insistido al gobierno en la necesidad de que a lo inmediato se reinstale el diálogo nacional para buscar una salida pacífica a la crisis que vive el país. Además señalan que continúan con toda la disposición para seguir ejerciendo su rol de mediadores. Cualquíria Chavarría, Voz TV.